Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel, buen seslavo, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Obispo Enrique Algepedi, Pastor Santo, Padre bueno, Amaste al pueblo, a la iglesia, con tus palabras y gestos. En Argentina, tu voz es una luz de esperanza y tu solidaridad, Justicia y paz nos alcanza. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel, buen seslavo, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Carlos Muria, sacerdote, franciscano conventual, Tu juventud entregaste en tierras hechas a mi cal. Como a Jesús el Maestro, te quisieron silenciar, Y ahora vivís en tu pueblo, no callaste la verdad. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel, buen seslavo, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Padre Gabriel Longuevil, misionero y artesano, Con tu cruz y tu paciencia, diste a Cristo a tus hermanos. Compañero y servidor, desde Francia hasta los sanos, Agradecemos los goles que derramaron tus manos. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos Gabriel, buen seslavo, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Cuencesla o pedrenera, campesino o luchador, Tu familia agradecemos el testimonio de amor. En tus últimas palabras no te engano Dios, Dios, Dios. Y tu sangre salió hasta, es recuerdo y es valor. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros. Carlos Gabriel y Wenceslao, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos, por practicar la justicia. Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda, traen la buena noticia. Gracias. 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 Gracias.